¡Yaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Ey! ¡Ey, Ey! ¡Sémenes, estoy viendo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sobolos aberto y atermonios! ¡Sémenos de mundo! La devastación de los peños y odios, el elemento de la luna La devastación de la naturaleza, el resultado de la realidad La devastación de los peños y odios, el efecto de la naturaleza, el resultado de la naturaleza ¡Gracias! 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 ¡En fin! ¡Nosotros lo sacamos! ¡Fastos! ¡Ambien! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a los clientes de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a... ¡Lan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 2... 1, 2, 3, 2... 1, 2, 3, 2... Vamos a ver con la guitarra. Quieren estar disponibles a sacrificar a su ojo por sabiduría. Sacriticar sus vallos. ¡Vale a no! ¡Vale a no! ¡Tenido! 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 ¡Nos! ¡Tenido! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!